hola amigos bienvenidos a mi museo quédense conmigo en este vídeo porque vamos a tratar dos temas muy importantes apoc te vende humo y dos cada cuánto debo de cambiar mi iphone no te lo pierdas estamos grabando desde el estado de guerrero méxico llega el 2022 y por supuesto el lanzamiento de los nuevos iphone en este caso le tengo al iphone 14 14 plus 14 pro y 14 pro max los cuales lucen de esta manera y como te prometí en este vídeo la única forma en la que puedas tomar una sabia decisión de cómo utilizar tu dinero y saber si necesitas cambiar de iphone cada año o cada cuánto lo deberías de hacer quédate con nosotros para que lo averigües también vamos a poner a prueba tres iphones que están a un mundo de distancia primero que nada el iphone 14 pro y pro max nos está presumiendo su famosa isla dinámica la cual anuncia con bombo y platillo como una de las mejores innovaciones de este 2022 2023 pero resulta que el g lo sacó hace seis años en el 2016 con este teléfono y ahora no sólo eso resulta que samsung ya puede tener su dinámica island a través de una actualización de software y aquí lo estamos viendo que no sólo es con samsung sino también con xiaomi cualquier dispositivo android que tenga este pequeño notch o un huequillo ahí en la cámara del cual se va a poder expandir entonces es necesario que cambies del 13 pro max al 14 pro max o el 14 normal aquí te lo vamos a explicar primero que nada debes de entender que la mayoría de las marcas te venden más de lo mismo incluidos los automóviles las motocicletas y por supuesto la tecnología se ha vuelto cada vez más descarada con este hecho de venderte lo mismo en un empaque diferente no tan sólo eso las especificaciones la calidad y las mejoras son mínimas porque si tú quieres experimentar esto de abrir una caja nueva cada año o cada diez meses que es en realidad en lo que lanzan los dispositivos nuevos entonces pues prácticamente sólo quieres seguir una moda no es que en realidad le vayas a sacar jamás un provecho real a lo que son los teléfonos las tabletas los smartwatches y demás dispositivos incluso las mismas pantallas y computadoras por ejemplo yo hace seis años mi primer dispositivo fue el iphone 7 plus y no es que no haya tenido el dinero antes para poder comprarlo sino que el 6 el 6s y el 6 plus se parecían bastante y además tenían unas líneas espantosas que atravesaban el teléfono por la parte de atrás las cuales son la antena pero en el 7 plus estas antenas eran unos marcos en la parte superior e inferior del dispositivo y aquí te muestro unas fotografías para que veas qué tanto ha cambiado la calidad de este iphone 7 plus en aquel 2016 2016 2017 aquí esta prueba que realicé con este iphone ocupe un jimbal de la marca lamparte estas son las fotografías que me tomó mi acompañante con una nikon de 5100 en el nevado de toluca y aquí el vídeo de ese momento como puedes ver la situación de la estabilización por supuesto con este dispositivo de jimbal lamparte pues mejora sustancialmente la calidad del iphone 7 plus aquí incluso con un viento muy fuerte por esas altas temperaturas y todo eso la altura en la que se encuentra este lugar en toluca pues el estabilizador funcionaba bastante bien incluso caminando alrededor de mi acompañante y tomando unas fotos y haciendo pruebas cuando en algún momento no tenía yo ni siquiera la intención de probar dispositivos para mostrarlos tanto tiempo después pero este es el resultado y lo que lo y la razón por la que lo pongo es para que veas una comparativa entre estos 33 iphones que vamos a mostrar aquí que es el 7 plus el iphone x y el iphone 13 pro max los cuales para mí hasta el momento son los dispositivos que muestran una verdadera un verdadero salto un verdadero cambio y un verdadero pues por así decirlo avance en la tecnología que al mismo tiempo considero que si tú lo comparas si tú eres un profesional de la fotografía y el vídeo te vas a dar cuenta que es más de lo mismo el vídeo las fotos en la cámara lenta todo lo que estos dispositivos tienen son prácticamente lo mismo y no los puedes diferenciar uno del otro hasta que pues llega a un nuevo dispositivo y resulta que te dice que tiene modo cinematográfico que tiene una mejora en la cámara en poca luz y todas esas cosas por ejemplo el iphone 13 pro max con el escáner lidar y todo esto de la realidad aumentada que vino desde el iphone x pues son unos saltos o unos pasitos más allá de tecnología vieja llevada a lo nuevo por ejemplo aquí comenzamos con la fotografía del 7 plus esto es con la cámara principal normal en ese tiempo sólo tenía dos cámaras traseras y por cierto estaban estrenando lo que era el modo retrato este es un 4k que modifique al estilo de red bull global rally cross w rc y le hice esta sesión de fotos esa es mi antigua camioneta una yukon y aquí podemos ver el efecto del modo retrato trabajando a la perfección en estas fotografías del iphone 7 plus los rines con ese desenfoque a un costado el alerón enorme de beatle rsi las puertas y como puedes ver los colores el detalle la nitidez la resolución pues era suficiente para mí en ese momento por supuesto el modo retrato sigue siendo hasta actualmente algo editable aquí tenemos una prueba de vídeo con el iphone 7 plus aquí te pongo unas fotos de la nikon que me tomaron realizando el siguiente vídeo y para que veas que la calidad pues casi viene siendo lo mismo me voy a callar y te voy a dejar estas impresionantes tomas de charrería en 240 cuadros por segundo mira si tienes que ver la misma ¡Gracias por ver! Y por supuesto ese mismo año yo ya tenía el iPhone X que acababa de salir y ese es el resultado, la comparativa con el iPhone 7 Plus para que veas si realmente valía la pena haberme cambiado de dispositivo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y como puedes ver aquí el LiDAR hacía su aparición con nosotros y también por supuesto con el iPhone X vino lo que es la realidad aumentada. Aquí tenemos una comparativa de mi perro en mi departamento y una aplicación que se llama Monster Park AR que cuesta $135 pesos que monta dinosaurios en la escena. Aquí tenemos esa comparativa con los iPhone X. Tenemos fotos de iPhone X a iPhone X porque ese año compré dos. Fue algo pues un arranque estúpido me gasté $50,000 pesos comprando pues estos iPhones que acababan de salir y porque yo supuestamente necesitaba ocupar dos líneas telefónicas para unos negocios que tenía en ese momento. Pero después resultó que ya no era necesario entonces el iPhone X blanco o plata que según Apple era un iPhone este color plata pero que se veía blanco y un gris espacial que se veía negro. Pues resultó que al final de cuentas le terminé regalando este iPhone blanco a quien era mi novia en ese momento y yo me quedé con el negro y pues ambos seguimos haciendo pruebas sin ninguna intención de subirlo a YouTube ni nada. En ese momento como puedes ver el iOS era el 12 estas son unas pruebas de la cámara selfie estas son otras de la principal en espejo aquí andamos por Zacatecas otras fotos del Ford K modificado comparado con la Ford Eco Sport 2016 al cual le compramos todos los rines para que se vieran igual. Aquí unas fotos en condiciones de muy poca luz en un atardecer durante una sesión de fotos de una boda donde me encontré este amigo caracolito que estaba bastante grande, mi perro el Pug Zeus que le encantaba meterse entre los garrafones y unas fotos de mi abuela conociendo a mi nueva sobrina. Y aquí tenemos una foto de iPhone a iPhone, el iPhone negro al iPhone blanco, el iPhone blanco al iPhone negro y otras fotos esto fue a las 3 de la mañana en Galerías Chilpancingo. También aproveché para sacar esta foto de la luna aquí en un evento en una boda, otras fotos durante el día del K, otras fotos mías tomadas por alguien más con mi teléfono y aquí otras fotos de Nikon 5100 hacia mi tomándome fotos con el teléfono. Un traje de mi colección del museo aeroespacial que tengo aquí estaban los dos dispositivos cargándolos según yo el tener dos era como para ya no tener que estar cargando ambos en la misma situación en el mismo día. Pero resultó que ambos se cargaban el mismo día o la misma noche porque a pesar de que la utilización de ambos iPhones X pues era desigual, la carga era la misma. Y fue cuando empezamos a hacer unas pruebas cada vez más complejas porque pues me di cuenta que tenía bastante material almacenado en el disco duro. Y dije pues vamos a darle al iPhone 13 Pro Max a todo lo que dé. Aquí probamos lo que es la estabilización óptica por desplazamiento de sensor que ya venía desde el iPhone 12 Pro Max y se supone que en el iPhone 13 Pro Max ya venía mejorado. Y aquí si te das cuenta estoy caminando sobre el agua y sobre arena mojada en una playita que hacía el río y se ve bastante bien. Aquí hicimos una prueba de realidad aumentada. Pusimos un dinosaurio en ese mismo río, un tiranosaurio en el río Contra Gallo que es este cercano aquí a Chilpancingo en tierra colorada como aproximadamente unos 45 minutos. Y probamos las condiciones pues lo que provoca la arena que es la sobreexposición, la contraluz y todo eso. Pues porque mientras en la arena brilla el sol, en los montes, la oscuridad de esos verdes y negros por las sombras, pues provocaría un desastre espantoso en la situación de video. Pero aquí no fue así, o sea si te das cuenta sí, ahí hay una mejora, pero aquí donde el tiranosaurio pisa mi amigo, quiere decir que pues el escáner LiDAR no funciona como tal. Pero pues eso no nos importó y nos pusimos a escanear al gato, al otro gato, al perro con este escáner LiDAR y la aplicación que se ocupa para... Bueno hay diferentes aplicaciones para poder escanear todo lo que tú quieras y formar un modelo 3D digital en tu iPhone. Después nos fuimos a la sesión prenatal de mi cuñada en la que probé por primera vez el modo cinematográfico del iPhone 13 Pro Max. Y así también el nuevo modo retrato que supuestamente está mejorado. Pero si te das cuenta, pues prácticamente el modo cinematográfico es un modo retrato en video. Y aquí tenemos una prueba sin nada de iluminación más que las luminarias de la calle en la cancha de la colonia. Aquí por donde vivo con mis perros y otros más que andaban por ahí. Como puedes ver, pues tanto el enfoque, la resolución, la calidad, no hay ruido que afecte las tomas. Se ve bastante bien. También probamos el modo macro en video con estas plantas de cannabis. Como puedes ver, los detalles son sumamente buenos. Quizá porque había exceso de luz. Las tomas se ven de esta manera. Pero si te das cuenta, la estabilización por desplazamiento de sensor no es precisamente la mejor en estas circunstancias. Porque pues se ven los camarazos. Como le sabemos llamar. Aquí hicimos una sesión de fotos del gato cuando ya estaba oscureciendo. Y salieron bastante bien. Aquí está Josefina, la gatita. Tenemos también de esta enorme araña que creció ahí en el gallinero de nuestras gallinas de huevo orgánico. Que quedó muy bien. Luego nos fuimos a la taquería de nuestros amigos del Guamil. Donde probamos la cámara en condiciones de poca luz. Porque pues ellos ocupan una luz de los focos de incandescencia. De aquellos focos amarillosos que ocupan un filamento. Y después al día siguiente hicimos estas fotos macro. Aquí te voy a dejar una serie de fotografías de todas las pruebas que hicimos al 13 Pro Max. Como te puedes dar cuenta, solo existen mejoras mínimas entre el 7 Plus, el X y este dispositivo. Por eso, digámoslo así, me tuve que esperar todos estos años. Durante 6 años brinqué solo a 3 teléfonos. Para que podamos tener mejoras y podamos disfrutar de una nueva experiencia. Que no sea nada más comprar otro teléfono por hacerlo. O simplemente para que vean que tengo el nuevo. No, o sea, ahora que salió el 14, el 14 Pro, Pro Max y Plus. O sea, realmente hasta que Apple decida tener una mejora real en sus siguientes dispositivos. Es que yo me volveré a cambiar a ellos. Digamos, así como lo anuncian que en el 16, el 15 es probable que venga la cámara de periscopio. Entonces, pues ya habría una mejora. Pero pues si la cámara y los módulos de cámara siguen siendo los mismos. Si la apariencia del teléfono es igual y la pantalla no cambia. Pues mejor dejémoslo así y sigamos esperando. Y es una forma de hacer presión a Apple no comprar sus teléfonos tan seguido. Y si te das cuenta, y esto lo vamos a analizar. El 14 tiene una pésima o la peor jornada o temporada de ventas en preventa. Que haya tenido cualquier otro iPhone en la historia. Antes tenías que formarte a hacer fila. Ahora, si tú vas a una tienda te los dan porque nadie los está comprando. Porque ahora tienen problemas con la cámara. Tienen bugs. Tienen toda clase de detalles. Y te lo voy a estar explicando en este canal. Y te agradezco muchísimo por seguirme. Vamos a seguir haciendo pruebas. Vamos a seguir llevándote la mejor tecnología. Los dispositivos. Las recomendaciones reales. Porque a mí nadie me está pagando. Es más, mi canal ni siquiera está monetizado. Y te agradezco que veas este video hasta el final. Hasta pronto.